El Caballero Blanco El Caballero Blanco Crecí en esa casa ¡Ja, ja! Esa casa está construida por una de las mejores familias de todo Londres Pero todos saben que murieron en la peste Eso te hace un mentiroso o un bastardo O un fantasma Guardia, tú también vienes Para dar tu testimonio Y nos despedimos de esta mansión Wayne De la época antigua Adentro conversaban ¿Eres un fantasma Edmund Wayne? ¿O eres un marginado? ¿El último de una noble línea de sangre que intentó huir de su destino? Nunca te dije mi primer nombre Dime ¿Crees que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Yo no creo en Dios Bueno, pues yo sí, jovencito Y no creo que este fuera su camino para ti Creo que estás destinado a algo más grande Tú no eres un guardia No Soy un mensajero Un sacerdote Y te ofrezco una opción Pero debes decidir rápidamente Puedes aceptar tu destino actual Pudriéndote en el infierno de Newgate Aquí en Londres O puedes aceptar que Dios tiene otros planes para ti Viniendo conmigo Bien, acepto a Dios Lo que sea que me saque de la cárcel Muy bien, jovencito ¿Qué estás haciendo? La voluntad de Dios Este hombre con su espada Atraviesa a uno de los conductores de esta carroza Edmund Toma las riendas de esto Hay más rumbo a nosotros Vemos que detrás de ellos Muchos caballos los estaban persiguiendo Dirígete a ellos, Edmund ¿Qué? Pero No temas, señor Wayne Este hombre Empieza a acabar uno por uno con estas personas Edmund Wayne pregunta Cristo ¿Qué clase de sacerdote eres? Mi nombre es Bacar Y te pediré que nunca más vuelvas a tomar el nombre del señor en vano ¿A dónde vamos? Un lugar llamado Gotham Valley En el nuevo mundo Donde la herencia espera Ahí escuchamos un escrito Seis hombres muertos Si bien no murieron por mi mano Murieron por mi libertad Y la culpa pesa mucho en mi alma Porque nunca he tomado una vida Ni tengo la intención de hacerlo El sacerdote de piel verde oliva Parece no desanimarse Sin duda ha quitado muchas vidas Pero él afirma ser impulsado por un propósito superior Ordenado por Dios Bacar proviene de Beca Valley Un lugar en el profundo de Otmon Donde su familia Comerciaba con vino Se da una larga tradición de sacerdotes guerreros en esa parte de Persia Pero los cruzados han terminado con ellos hace mucho tiempo Bacar afirma que los templarios nunca desaparecieron de Tierra Santa Simplemente se dividieron en fracciones más pequeñas Como la orden de Zandumas a la que sirve Bacar fue enviado al nuevo mundo para difundir la palabra de Dios a los colonos Siempre valiente guerrero Decidió establecerse en el lugar que más necesitaba Gotham Village En un lugar de pecado y un refugio para contrabandistas y piratas Controlado por un general corrupto que robó la tierra a sus legítimos propietarios Se llama Laf Jetty Arkham Pero los aldeanos lo conocen como Lafie Supuestamente es un vampiro Un demonio que se alimenta de la sangre de niños pequeños No creo en esas historias pero Bacar sí Su búsqueda para limpiar a Gotham de esta infectación demoníaca Todo lo que necesita es un heredero de la familia que tenga derecho legal al valle Alguien a quien los británicos se verían obligados a reconocer como el legítimo señor de Gotham Alguien quien obligaría a Arkham a salir Alguien para poner fin al comercio ilegal Alguien lo suficientemente valiente como para ayudar a traer paz a la gente inocente de Gotham Todo lo que Bacar necesita Es aún Wayne Gotham Valley es todo lo que me queda de mi familia Entonces, aquí es donde hacemos nuestra posición Sin embargo, la ayuda de Bacar tiene un precio muy alto La mitad de Gotham Esto podría ser algo que no esté dispuesto a otorgar Ahí tenemos en el presente a Bruce Wayne Leyendo este relato Alguien vino a verlo señor Wayne Ella no tiene una cita Es importante señor Wayne Estoy aquí por tu problema con los murciélagos Déjale entrar ¿Qué puede hacer por usted señorita? Usted y la policía pueden despedir a mis clientes señor Wayne Nuestro amigo común el Joker me contó todo Debe haber algún malentend... No, no, no señor Wayne Esto irá muy rápido Si dejas de jugar al estúpido y simplemente aceptas El hecho de que ahora Sé más sobre Bruce Wayne que tú ¿Quién eres? Esta mujer le responde Mi nombre es Ruth Y creé el fondo de devastación de Batman También soy la manejadora financiera De algunos de los ciudadanos más ricos de Gotham La gente que Napier llamó Las élites Y estoy aquí para señalar que es de nuestro interés Que hagan que la iniciativa Napier desaparezca ¿Qué tal esto en su lugar? Me das una lista de tus clientes Y no te arrojaré a Arkham Esta mujer le responde a Bruce El secreto es una prioridad de mi línea de trabajo Nunca sabrás quiénes son mis clientes De hecho Algunos de ellos ni siquiera saben que son clientes Además No estamos haciendo nada ilegal ¿Estás intentando chantajearme? No Solo estoy aquí para contarle los hechos Se corre el rumor de que estás considerando decir la gota en la verdad sobre Batman Bueno Está claro para mí que no has pensado en esto Y que sería realmente útil Si te explicara las consecuencias de lo que hicieras Primero Las acciones de tu empresa se desplomarían Cuando el FBI se apoderara de sus activos Y te arrestara por terrorismo Miles de personas perderían sus empleos No solo tus empleados Sino trabajadores de esta ciudad Al enviar a la economía de Gotham a un punto muerto Lo que provocaría aún más crímenes y pobreza Entonces perderías toda tu fortuna Al acumular cientos de cargos de saltos De décadas de vigilancia Todas las personas con las que haya trabajado Serán acusadas de ayudar y complicidad Incluyendo el departamento de policías de Gotham City Todos Rogarías ir a prisión Porque esa es la única forma en la que estarías a salvo De las docenas de supercriminales que buscarán venganza Es realmente muy simple Si realmente quieres lo mejor para Gotham Entonces seguirás siendo Batman Y luchando contra el crimen Crimen de bajo nivel Y encontrarás una manera de ayudar a las élites Deteniendo la iniciativa Napier Bruce le dice No me importa lo que se necesite para exponerte Pero esa mujer le responde Deberías Porque no sobrevivirás a esto Y tampoco lo harán Dick o Bárbara O cualquier otra persona que hayas acorralado en tu causa Ahí teníamos a Jim Gordon dando un mensaje a toda la población de Gotham Todos ustedes saben que no soy un político Solo soy un niño de blue collar que quería ser policía Que quería ser un policía mal pagado No soy un buen giro No me gustan las cámaras y no tengo paciencia para las tonterías Así que voy a romper las reglas de la policía Y ser honesto con ustedes Lo odiaba Jack Napier A diferencia de los votantes No tuve el lujo de ignorar Todas las cosas horribles que el Joker le hizo a sus víctimas Y me sorprendió cuando fue elegido como concejal De repente no reconocí la ciudad en la que vivía Me sentí traicionado Y durante mucho tiempo me negué a creer Que Jack Napier Era una persona diferente al Joker Que enterrado dentro del peor criminal de Gotham Era la mejor oportunidad de Gotham Para seguir adelante Pero estaba equivocado Jack Napier no era el Joker Y aunque no era perfecto Nos mostró como ser mejores Y es por esto que creemos en la iniciativa Napier Como comisionado terminé con la corrupción policial Abordé problemas que nadie lo hizo Por eso les pido su apoyo Denme el poder para detener a las llamadas élites No como su comisionado Sino como su alcalde Allí le escuché una risa Mi estilo de comedia abarca clásicos Chorros de flores, cojinetes Y chistes de mamá Quizás una pequeña improvisación Las personificaciones nunca fueron lo mío Estoy feliz de darle un buen giro Mi nombre es Jim Gordon Y me postulo para alcalde El Joker Había revelado La identidad de Batgirl Ella Era Bárbara Gordon Jim Se avalancha sobre el Joker El Joker tenía razón No parece que Wayne vaya a cooperar Entonces Señor Bali Usted es el plan B Azrael Azrael ¿Te importaría sacar tu espada De mi escritorio de caoba? No tengo tiempo para tus planes Para mí es muy simple La familia de Bruce tomó mi reino A sangre fría Y así es exactamente Como lo voy a recuperar ¿Cómo? Michael es un francotirador Gabriel Es de demoliciones Nuestra especialidad Es derrumpir en redes enemigas Eliminar jugadores clave Mira a Gotham Y veo muchos jugadores clave Entonces parece que ambos Queremos lo mismo ¡Sangre! No es suficiente matar a Batman Necesitamos que te conviertas en Batman Nuestro Batman A cambio Te haremos muy rico Como un rey No planeo sobrevivir a esto Tienes más tiempo Del que piensas Jim Paul Podemos brindarte tratamiento Contra el cáncer Que de otro modo Nunca podrías pagar Podemos vivir una vida plena Esto no es la edad media Quieres recuperar a Gotham Entonces tendrás que hacerlo En el siglo XXI Soy tu mejor apuesta Solo dime lo que necesitas Ahí Lo teníamos conversando Padre e hijo Cuando Batman aparece Jim le recrimina Pero simplemente se retira No quería conversar con ellos Bárbara Simplemente puede llorar Luego ahí teníamos a Harley Ah Sigues olvidando Que soy la única en Gotham Que no puedes acercarte sigilosamente Bebes Tranquilos El Joker está bajo custodia Necesito tu ayuda Para interrogarlo No me importa una mierda Sobre el Joker Bat Tú lo sabes ¿Y qué hay de Jack Napier? Ah Jack se fue Tú no lo sabes No puedo ir por este camino otra vez Mi corazón no puede soportarlo Además Tengo otras cosas de que preocuparme Ah Tú Estás embarazada Ah Sí que eres el mejor detective del mundo Luego Cambiamos de locación completamente Y tenemos esta imagen de Azrael Un poco visible JP El rojo realmente se destaca No me importa Dios nos protegerá Ellos estaban preparándose para atacar Por otro lado teníamos a Batman Él estaba en la baticueva Cuando ahí aparece un mensaje Un mensaje de Azrael Los hermanos debían dividir la tierra y vivir en paz Pero entonces Un hijo se levantó contra el otro Como Cain y Abel Dios maldijo a Cain Por lo que había hecho Igual que él te maldijo Justo cuando maldijo a todo Gotham Soy venganza Soy la ira de Dios Aquí Ver la maldición Levantarse contra ti Y liberar esta tierra del mal Después de tres siglos La casa Wayne Finalmente será rectificada Tal como sospechaba Todo en la cuenta Está completamente conectado en red Solo di la palabra Aplástalo Ellos habían hackeado todo lo que estaba en la baticueva El batimóvil Empieza a dispararle directamente a Batman Todas sus máquinas Empiezan a atacarlo Explosiones veíamos por aquí y por allá Bruce trataba de esquivar todo lo que podía El batimóvil se dirigía directamente hacia él Batman Logra subirse y aferrarse lo más fuerte que puede Es muy tarde Bruce Esta fue la voluntad de Dios Bruce había recuperado El control del batimóvil Trata de escapar Pero todo alrededor suyo Estaba derrumbándose Estaba cayéndose La maldición de Wayne Simplemente se desmorona Esa historia continuará Y si Este es el final de la segunda parte De The Curse of White Knight La maldición del caballero blanco ¿Qué les pareció? ¿Qué tal todas esas revelaciones en este número? Muy interesantes Si quieren la continuación Ya saben lo que tienen que hacer Allá abajo está mi perfil de Instagram Por ahí Estoy haciendo encuestas Cada vez que salen ciertos cómics Para ver en qué orden los voy subiendo Cuáles son las series favoritas De cada uno de ustedes Así que ya saben qué hacer ¡Gracias! ¡Gracias!